Todo en un viaje a la radio de arriba El chile ya le va a ganar el terror aquí en porno y Gucci Tu vemos keinen vehicio para la radio Encontré un buen vehículo Lo siento Pueblo, es un gran esfuerzo Aquí está la entrada El trabajo El trabajo ¡Suscríbete! 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 ¡Andy's coming! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... Estaba arreglando un Disney, güey. Güey. Güey, estupo. Güey, 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 güey. No escucho a la de que se fue. Eh, pon, pon 4. Estaba en... Espérate, espérate, déjame cambiar de backlink. Es la torre cabeza que tengo, bro. ¿Por qué se puso eso? No sé. Ponecte. 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 Uh, nosotras, aclaras, aclaras. Ay, qué bonitente. ¡Ale, chiquito! ¡Qué, güey! ¿Sabes por qué? ¡Ale, chiquito! ¡Ale, chiquito! ¡Ale, chiquito! ¡Ale, chiquito! ¡Tenme la ropa! ¡Ale, chiquito! ¡Eh, güey! ¿Quién peña siempre está drunk o qué, güey? ¿Quién peña? ¡Sí! ¡No, no! ¡No está pendejo el rato! ¡Qué vaina cuando se pone borracho el rato, güey! Cómo es el rato del 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 rato, güey. Arc untome que esta borracho y como que se le quedo esto, güey. ¡El maya putzak! ¡Nigga act like he's drunk, bro! No se sabe. N***a acts like when he's drunk. Es que Barba no mas apendejo, quien sabe. Como tu o que Fernie? Más algo si, pero me... A ver, si no. Un poquito más de chupo. A ver si no se ha quedado. El m***a. ¿Qué onda Fernie? ¿Como? ¿Dónde esta el ondito rinco? No. ¿Cómo vamos de batido? Nada bella aquí nomada, manda por favor. Se pasan de batido ustedes. COMP! Alguien nomada está en el medio de que tipo. ¿Vamos? ¿Qué es lo que estamos? Hay que quedar en el templo wey En el templo de la... Yo lo sigo porque... Porque si ¿Qué onda Chango? ¿Ya acabaron ahí o no? ¿Dónde andaban? Oh, stop Oye, si me matan me reviven No, posible Si me hay que llegar al juego No, no, chale No, wey, my name's around the cube No, 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 no No, 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 no Esto no en la cube Vale, gente, wey Pero no en la nave No en la nave Tira, gente, wey Estaba jugando en squad Pero siempre moría No, pero con otro grupo Y nunca te miro online ¿Eh? No, nunca te miro online No, nunca te miro online No, no, pero no ahorita Pero si, hace como Más o menos Más o menos por ahí No Jajajajajaj Checo Hay gente o que wey Traen un esmadre Oh, estos vatos no me dejan saltar Tengo wey, no quiero No Oh 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 Tengo 16 Yo tengo 10 Ah De conocerte Oh 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 Ya se fueron todos de aquí, hoy ni en cuenta Oh Casey ya no juega Casey ya no juega Casey ya no juega Ya se retiró Ya se retiró No aguanta nada Ah Eta O 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi querida estaba todo se pasa en delante. Ey, me parece que estábamos en trigo, no mames. Da, yo sé por qué nunca se murió la gente. Ey, güera miar, dame chance. Oh, esto hato. Vale. Vale. 2 22 23 23 23 24 25 26 26 27 26 28 26 ¿Tienes balas de sniper, güey? No, güey ¿Quieres? ¿Quieres balas de sniper o no? ¿Tienes? Ten Aca hay gente, hay gente, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, ahí está ¡Aca hay gente! ¡Ya se murió uno! Tú tienes balas de sniper Tú tienes balas de sniper Dame sacar, güey Tengo 12, güey No sé si está en medio de la fogada, papá No son pa' mí, güey No son pa' mí y tengo Dime el ratón, dame su ratón... Que quiere? Dale, su ratón Conta, monta, monta Abájate abajo Wila, vay天ela Te llamo de los tío Ahí tío Sí güey, eh Una sabera y ost��려 ¡Vamos! 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 ¡Equipado para la guerra! ¡Cruz con miel! ¡Cruz con miel! ¡Vamos! 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 ¡Puente el tiro! ¡Vamos! ¡Y yo quiero esa bazooka! ¡Vas a pegar quedo allá! ¡Ni modo! ¡Vamos! 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 a la madre vato vamos a ir de aquí vato hay chingos ahí están unos nags por ahí también van a conferir van a estar presionados por allá de arriba le llegan le llegan le llegan aquí hay uno conmigo no puedo no es todo es todo es todo si es el tío a ti que mató el que está acá está crejado ese vato el de arriba ¿lo mataste güey? no 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 vamos a matar el chingos o pongan el tiro no 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 es Es uno, no es más, es uno. Y otro más. I got him. I got him, I got him, I got him. Ahí está otro más arriba, más arriba hay otro. Aquí un mínimo para que escuchen. ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! Yo tirándola a mi vieja. ¡Ahí está el otro qué güey! Es uno traumable, ¿verdad? No, hombre, o estos se pasaban de verga, chico de su madre. ¡Ah, pendejo! ¡Ah, no tengo mucha venta! No, hombre, se pasaban de lanza, neta güey. No, no, ya estoy tomando una vironga. ¡Venga tú! ¡Oh, estos neta se pasaban de verga güey! No sabía ni por dónde tenían las construcciones, la verga. Quedá un dúo nomás güey, quedá un dúo. Un partida. ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡No, es un dúo, es un dúo nomás! No, un trío, ¿verdad? Un trío. Un trío, si da de cuenta. Esto nos va a matar la verga, nos van a matar. ¡Ja, ja, ja! No, a mí me hagan un trío. ¡Los años! No, necesito rácap de áncer. ¡Los años! ¡Los años, es un pedo! Si, te vas a matar las cosas, vas a mi ir a matar. ¡Los años y yo! ¡Los años! ¡Los años, no! ¡Los años, no! ¡Los años, sí! ¡Los años! ¡Los años! ¡Los años! ¡Ves! ¡Ahí todo el mundo! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Me estoy lanzado! ¡Túntele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la verga! ¿Están ahí o no? Madre, quiero seguir por eso en el casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que venga este! Esto es muy raro hoy Hay gente, 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 gente Hay gente aquí, güey Sí, pero ¿cómo? Vamos a traer una metación aquí en la caja de intervisión, güey ¡Tapi, polo! ¡No, no, no! ¡Me pico la caja, güey! ¡Ya agarro armas, güey! ¡Ya agarro armas, tío! ¡He quitado el paladero! ¡Ya agarro armas, güey! ¡Ahí! ¿Es un hombre aquí o qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lánzame, lázame, lázame! ¡No, lázame, lázame! ¡Bienes un brazo de fuego! ¡La guerra, blanca, blanca! ¡No, fije de tu, güey! 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 ¡Ay, sí, lo veo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, lo estoy ganando, güey! ¡Toma una... ¡ substitución, 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 substitución ¡Ey! ¡Gono, gono, gono! ¡Gono, gono, gono, gono! ¿Quién te ha pagado la porta en mal? Déjate el maito ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Refoni! ¡Aquí lo vienes! ¡No te lo quiero, no me lo quiero! ¡No te lo has ocupado, Kut! ¡Anda, pues, ¿vamos a ir a la puerta? ¡No tengo espacio! ¡Vamos a ir a la puerta! ¡Pues, Pues, Pues! ¡Ejo, Rift, Pues, Rift! ¡Pues, Rift, Rift, Rift! Mala Virgen ¿Dónde te pasamos? ¡Dónde te pasamos! ¿Aquí te pasamos o qué? No, por eso no aquí ¿Aquí en corto? ¿Aquí? ¿En Milo? Si Un lato bonito ¿Aquí? Creo que tenia hambre porque se quiere comer todo el micrófono No me mames Acá traigo gente Ahí vamos, ahí vamos Sólo traigo dos Tres No me he montado No me he montado Alguien en las condiciones especiales Mamá me voy a atacar Voy delante No No sé qué se hizo el otro ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos ahorita Ahí voy voy ¿Pero es que? Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a echarle Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ah, come on, vamos Ramírez Ramírez Vamos, vamos ida ¡Tedale! ¡Dale huél Ponte, ponte el mini, para que tenga más vida, ¿no? Ponte a Miguel, ay, a la madre, yo le tengo más fe, yo le... ¡Lo van a revivir, lo van a revivir, lo van a revivir! ¡Lo van a revivir! ¡Que lo van a revivir! ¡No entiendes! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Ay! ¡Ala listo, a la listo, a la listo! ¡En la listo, a la listo! ¡Jajajaja! ¡Estoy en el chateo! ¡Estoy en el chateo! ¡Como Miguel te dijo! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 3 3 4 6 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 20 ¡Sígueme! ¡Oh! Estos vatos ¿Tienes que vatamos donde caieron güey? Los más bien Hombre, se pasan de vatos ¡Fuera güey! Eh güey, había ahí todo chichado ese chichado el pache Ah sí, este mismo ya. Ahí se escuchan ustedes también en el... En el... En el... En el aire, wey, pa' que... No dejan andar con mamadas. Oh, ala, vi. ¿Dónde hay gente? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Pa' que vengan y digan. ¿Hay gente aquí abajo, no, wey? ¿Qué crees? Sí, creo que... No veo nada, bueno, no sé siquiera. No veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada. Aquí hay gente, wey. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Ya lo mataste, Miguel. Y ya lo traigo. Está madre, sé que me hablo. Hola, Jami. Ahí, échate, échate, échate. Arriba, arriba, arriba. Hola. Madre, vato. Vale, bueno. Está noqueado, está noqueado ahí. Está noqueado ahí abajo de ti, wey. En el roof, en el roof, en el roof. Está noqueado, agarra su roof. Nos lo pagamos, nos lo pagamos por ahí. Está noqueado, está noqueado. Un vato por arriba de ti, un vato por arriba de ti. Por arriba de ti, wey, un vato. ¡Ah! De mejor no es ese vato. Arriba, pero un vato. Yo voy, aduevo que hay un vato, y el vato, ese fue el que me mató. ¡Deis que hay que ir para para a ownedardés! ¡He! ¡Qué pasó Chuncheon! ¿Por qué no tocaste el arma? Yo vi todo ese jale, yo vi todo ese jale Es el que había pistola y no supe en que pistola y tal No, está cabrón A mí, a mí, a mí Hasta abajo, hasta abajo Mira, ahora tengo que ir, güey Sí, güey, a respetar Eso fue f***, güey, es literalmente low Es literalmente un golpe, güey Digo, te mata, ferny Se pasa de escopeta, güey No sé si soy yo, carnal Ahorita sale uno, güey, un bot y lo mata, güey Ay, p***, me la voy a curar, güey Mira el Shard de acá anda, en Gringolandia, acá solo No, pues, te estoy diciendo que me dejaron solo, me dejaron solo Se vola, hace miedo cuando la raza te deja solo Siga, no ¡Siga, porque hay bazookas, mamá! ¡Ladito! ¡No prendas! Ya están grandes, ¿no? ¡Ah, hay que hay gente! ¡Oye, calmado! Acabaste de salir ¡Neta, güey! ¡Vienen en carro! ¡Ayúdenme! ¡Ey! ¡Son el escuadrón! ¡Vienen como 10! ¡¿Qué?! ¡Mirámenos como todo esto, güey! ¡Jajajaja! ¡Unbunking! ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? ¡Ya se fueron para acá, güey! ¡Ahí hay de ver minis y de todo, güey! ¡No sé cómo es el loot de este gato! ¡Una vez que se pegó para abajo, güey! ¿El qué, güey? ¡El loot de aquel gato se mató, güey! ¡Tiene un montón de loot! ¡Tiene un montón de loot! ¡No se sabe, pero conmigo! ¡Tiene un montón de loot! ¡Vamos a ver! 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 ¡Mira, güey! ¡Aca ahí el globo! ¿Alguien disparó? ¡Sí! ¡Aca está, güey! ¡Ahí está la arena de la casa! ¡Vamos a ver! 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 ¿Están aquí adentro o qué güey? No, allá, allá acá güey Están allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, ten cuidado, ten cuidado No mames, ahí voy para abajo No me hacen para adelante, la son dos güey Son dos güey, son dos, ooooh También, también de ese güey Están abajo güey, no están arriba Abajo, 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 abajo Se fue güey, se me hace que se peleó el gato Nada, está aquí todavía güey Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Ah, pendejo Pinche vato se pasó de verga O está man a revivir y voy a llegar gente en corte ya también Ya sabía que iba a hacer una mamada como esa güey, porque vi que tenía vacilante y dije ya pues este pendejo me la quiero tirar Ya me le pongo una pinche buena frente de él a ver qué digo No mames, levanta No sé qué dire le pongo Aquí bukan aquí Protection A ver que queremos traer el objetivo Ahí se me cae a Roan Tengo Rift, quieres acro Fermear Vamos anee, dale, dale Talimentaга, alEvet COPLICIY Vamos, vamos A donde, a donde, a donde, a donde, a donde, ok, 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 acá Todos a la misma vez, todos a la misma vez, arriba, 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 arriba todos Vamos todos por arriba, mira, se fueron wey, se fueron Acá están, mira, acá están, acá están Eh, vengan, vengan, vengan acá Ah, acá fue el vip line, acá está acá fue el vip line Bien, 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 ya se murieron, ya se murieron todos, bueno, no, pues Ya pasó todo el peligro, wey No tenía chile su batido Aquí tengo campfire, wey, para que venga Aquí tengo campfire, wey, para que venga Aquí tengo campfire, wey, para que venga Voy, en Southie No, no tienes campfire, tú chiquito No, no hay un internet No hay un internet No hay un internet No hay un internet ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Espérate, déjame, voy a ver la luz, no hay luz Mira, vente para acá, acá, acá hay un cacho Mira, aquí hay gente, aquí, gente No hay gente No hay gente Mirá, va el verdad scrape puto rappelle a Tenga Ahí está, detrás del árbol, ¿eh? Te hagan cuidado, güey, te hagan cuidado, güey Te hagan cuidado, güey Atrás de ti, Miguel, atrás de ti, Miguel Tenemos gente, güey, aquí Tenemos gente aquí, güey Tenemos gente aquí conmigo, güey Tenemos gente Acá está otro Me cayó una pinta Un arbusto aquí, güey Anda, uno, uno, un arbusto No, uno, un arbusto Ya valió madre, ya mataron a malo Todo estamos contigo, chetón Y con Miguel Oh, Miguel, tú también, güey, estás vivo Sí, güey, ya lo tiré conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Ahí está, pero es una, güey, es una, tú a poner a vasito Ahí tú, Miguel Que la suerte y al colesterol los acompañe Que la suerte y al colesterol los acompañe A la web, güey, no tiene laventa y en un podio agarra algo mira, corre la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta la tarjeta, la tarjeta, la chapulines no, ya veo lo malo le hace una palo, al menos tuve una palo le hace una palo, al menos tuve una palo porque te acuerdo como pendeja no mames, como la falleja no tiene vida, no la tiras no, no, no que te dije, que te dije te había dicho, te dije y se cumplió la tarjeta, la tarjeta la tarjeta, la tarjeta nooo, vienen de atrás te dije que había un arbusto no, no 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 hay no hay Ahora es No la vas a hacer cheto si Y la boca Se me ve que Chango andaba bien panequeado wey Chingo de luz buena don la droga No en medio de la tormenta wey No en medio de la tormenta wey No en medio de la tormenta Shhh El 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 Uy, ya se murió, venia. Hey, avientenle un botiquín o algo. No, no, no. No hay que ser una, güey. Se va a ser. Resbalate, cheto, resbalate, cheto. Pero corre rápido y resbalate así como acá rato, acá rato, para que se te vaya menos rápido la velocidad, güey. Cheto, correle, chico, chico, correle, cheto. Hazlo carry, Fernan, hazlo carry, tú. No hombre, este bato se quiere morir junto con Cheto. No hombre, si lo hacemos, ¿cómo no? Esto lo aviento pegado, güey, para que no me haga daño. Nada, güey. Nada, güey. Avéntalo, 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 avéntalo. Avéntalo, 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 güey. ¿Qué pasó del azoto? Qué bonito, güey, si volvimos regalada. Aquí tengo 10, güey. Te voy a mover tanto en el tormento, güey. Ahí tengo 10, güey. Tengo 10, güey. Eh, que hay más dos, güey. Que hay más dos, güey? Que hay más dos, güey. ¿Vamos a hacer algo? Que hay más dos, que hay más dos. Ahí está, ¿no, güey? Ahí era, sí, güey. Ahí va un chingo de lu, güey, tiré para allá, güey, vamos, chau. ¿Qué, chale, sí, salve? ¿Qué, vamos? Pero entonces ahora ellos servieron, pero quizás. Pero si ya no tengo mochiles, güey. Pues va a tener que despedir, güey. Sí, sí. Voy a tratar de escribir este abajo, güey. Tore, que todo, dale, dale, dale. Vamos, vente, chete. Hay que se vea este abajo primero, güey. Pero que somos ahora. Vamos a ver la... en la de esta. Uh, esta, güey, chau. Acá tienen una grieta, cheto. Aquí tengo una también. Oh, está. Mira, cheto, yo estoy ya. Es que van a tener un bus en la garganta. Dispéganos ahí, güey. Si lo hacemos, güey. Si lo hacemos, güey. Muy apenas, güey. Uno nomás me ayude. El otro está que queda ahí, activando. Vamos para el nudo, vamos para el nudo, tú Ferney Vamos, vamos, vamos Para nosotros lo que te vayas es renunciar la pinche Vamos, vamos, vente, vente, vente Aquí estoy Mira, tú siente, ahí siente, ahí siente Ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene Se pasan de lanzo ¿Qué más quieres? Te revivimos, el último instante ganamos Fíjate, ese es un golpe de suerte No, todo fue gracias a Cheto Una vez estaba jugando hace como 6 años, 5 años más o menos cuando salió Fortnite No, hace como 3 años fue eso, estaba jugando escuadrón y pero como que automáticos se unieran vea, ahí no Todos los 3 se murieron en la pinche tormenta y me metí con una troca, los agarré todos y los fui y los reviví ahí mismo en la tormenta Y nunca hablaron wey, nomás los reviví y dice, no hombre, todo es una verga y no se que, no hombre, todos me agregaron, eran puros camaradas Hasta ahorita todos ya están ahí agregados, pero ya no juego con ellos Es una historia muy triste Una historia muy triste Vienen como dos cuatros aquí nomás Nomás ¿Vos quieren sacar de yo, güey? Debo quedar acá, güey, gringolando Yo voy a quedar aquí, güey, gringolando Yo voy a quedar aquí, güey ¿No es así, güey? Güey, güey, no tengo ni una pistola, güey Este, ¿qué hay en los vatos, Nico? Güey, mamá, le voy a mi una pistola, güey, ¿qué onda? ¿Tú arreglando gente aquí conmigo, güey? Güey, tengo como el son, tengo como el son, ¡oh, bam! Una pistola Varios de esos no tienen pistola, güey ¿Cuántas, Miguel? Aquí, güey, en esta casa el chido de fin de la verga Me estoy disparando como el son Ego, es el nuestro, el sí se comprobó, güey, arco Han, 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 han company ¿Qué haces ahí? Te has que no hay ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? No me pruebo ni al otro. ¿Qué dice la raza? Si, dale el cable porque tenga la luz directa. Mira, sienta a mí. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que tenemos llegado? Vamos por un segundo, vamos por un segundo, Q ¡Como ayúdame! ¡Oh lleve, Tengo un bot! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estás treco Se ve, no tienes flujo abajo No, 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 no. La perra La perra Si, me la vas a ver Fornite Tu pinche Fornite era la perra La perra diga No me lo sabe, no me lo sabe No me lo sabe que hace el No me lo sabe que va a andar en verdad Si si no fue una buena, no me lo sabe que va a andar No me lo sabe Puro pinche Fornite Porra y te pones a 5 a la merga A mi esta la de la La de la 18 La de la 18 La de la 18 La de la 18 No me lo sabe Me lo sabe Ese me va a poner un chat, uy, chaval. Vamos a jugar al fútbol, tira, voy a ir a jugar. Vamos a jugar al fútbol, tira, a mí. Oye, chaco, no quieres entrar al fútbol, güey? No, güey, te recuerdo el fútbol, que me reservé de distintos grados. El soccer, güey. Por eso... ¡Name todo! Ahí vienen sus abuelos. Ya maté a un squadron aquí, a la verga yo. Que el que está conmigo está bien lobo, que el que está conmigo está bien lobo. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Por ahí anda otro gato aquí, Ferdinand aquí abajo. Llegaron. Está aventando la granada, güey. El que está aquí, güey. A mi, a mi, a mi. A mi. Están aquí, están aquí. Vendido. Llegaron, venden para acá, venden para acá. Venden para acá. y 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